Hola amigos bienvenidos una vez más al canal hoy os hablaré sobre la escala Kardashov y veremos en qué nivel están los componentes de lo que yo llamo la corporación arconte después de haber investigado tras todos estos años sus comportamientos las razas que componen dicha corporación su modus operandi sus técnicas etcétera en el año 1964 el astrofísico ruso nicolai Kardashov quien por aquel entonces estaba interesado en encontrar señales de vida inteligente en el espacio ideó una escala para medir el avance tecnológico de una civilización dicha escala está basada en la cantidad de energía que una civilización es capaz de utilizar Kardashov sabía que cuanto más crece y avanza una civilización más aumenta su demanda de energía esto es debido a su crecimiento poblacional y a las necesidades energéticas de sus diversas máquinas dispositivos y tecnología la escala original de Kardashov contaba únicamente con tres tipos de civilización pero recientemente otros astrónomos y científicos han añadido tres más para un total de seis tipos o siete tipos si contamos número cero ahora describiré los detalles de cada tipo de civilización comparándolo con las características de la corporación civilización tipo cero una civilización tipo cero únicamente aprovecha la energía y materias primas que extrae de materia orgánica y recursos naturales tales como la madera el carbón o el petróleo aquí es donde estamos los seres humanos actualmente somos un tipo de civilización 0,73 según astrónomos y científicos pero no porque no hayamos sido capaces de avanzar más sino por culpa de la esclavitud y las barreras que nos han colocado a todos los niveles a la corporación les interesa que estemos así en esta posición en este nivel para controlarnos mejor luego estaría la civilización tipo 1 este tipo de civilizaciones tienen la capacidad de aprovechar la energía total de su planeta hogar ya sean las fuerzas eólicas marítimas luz solar o cualquier otro tipo de energía que pueda ser extraída del planeta esto supondría que además tendría control total sobre el clima erupciones volcánicas o terremotos e incluso la capacidad de influir sobre la flora y fauna mundial además de las formaciones geológicas la corporación tiene control sobre el clima y aprovechan la energía total de sus planetas y las de los planetas que crean mediante tecnología pueden manipular las erupciones volcánicas terremotos clima energía electromagnética del planeta que deseen ejemplo de ello tenemos el heart los centrais construcciones megalíticas para reconducir la energía del planeta las líneas ley para hacer con esa energía lo que deseen alimento y aprovechamiento de dicha energía civilización tipo 2 un tipo de civilización tipo 2 tiene la capacidad de aprovechar la energía total de su estrella madre no sólo transformar la luz estelar en energía esto supone un nivel tecnológico que permita la realización de construcciones gigantescas y perfectamente eficientes se han propuesto varias formas en las que esto podría ser posible pero la más popular de todas es la esfera de daishon que es precisamente una construcción enorme destinada a aprovechar por completo la energía de una estrella solar además una civilización tipo 2 también tendría control sobre las órbitas de los demás planetas del sistema estelar asteroides y cometas en conclusión un dominio total sobre el sistema solar esto sería muy útil ya que si por ejemplo los humanos viviéramos el tiempo suficiente para alcanzar este nivel de avance y un objeto del tamaño de la luna entrar en nuestro sistema solar con dirección hacia nuestro planeta podríamos destruirlo o incluso mover nuestro planeta fuera de su alcance o quizá mover por ejemplo a júpiter u otro planeta para que colisione contra este lograríamos así un control sobre nuestra propia extinción pues bien dicha tecnología del tipo 2 también la tienen pueden crear naves planetoides son naves nodrizas capaces de albergar civilizaciones enteras por ejemplo los anunaki para moverse por el cosmos y así hacer viajes largos más fácilmente pueden crear satélites como la luna para crear observatorios y centros de control de planetas creados como granjas presión desviar cometas que pongan en peligro sus granjas y planetas tienen como ya hemos visto en varias en varias noticias como el descubrimiento de megaestructuras rodeando estrellas que sirven para aprovechar dicha energía de las estrellas como fuente de alimento o aprovechar dicha energía para su tecnología tan avanzada pueden utilizar las estrellas como el sol como portales dimensionales crear agujeros espaciotemporales para viajar de un universo al otro y de una dimensión a otra luego está la civilización del tipo 3 aquí estamos hablando de una civilización galáctica con la capacidad de aprovechar la energía total de una galaxia una civilización del tipo 3 se extendería a lo largo y ancho de toda la galaxia llegando a colonizarla y controlando numerosos sistemas estelares estaría en la capacidad de aprovechar almacenar y utilizar la energía expulsada por todas las estrellas pertenecientes a esa galaxia utilizaría los planetas como si se tratara de bloques de construcción con la capacidad de moverlos de un sistema solar a otro fusionar sistemas solares fusionar estrellas absorber supernovas e incluso el poder para crear estrellas además estos seres de esta civilización de estas características serían considerados por los humanos como una raza superior en términos humanos cientos de miles de años de evolución tanto biológica como tecnológica puede provocar que estos seres sean muy diferentes de la raza humana tal y como la conocemos estos individuos podrían ser cíborgs mitad organismos biológicos mitad máquinas estos verían a los humanos actuales como seres inferiores poco evolucionados o incluso discapacitados una civilización 3 del tipo 3 habría desarrollado colonias robóticas capaces de autorreplicarse de esta forma las limitaciones de distancias y velocidad para viajar y colonizar la galaxia no existirían un robot podría viajar a un planeta cercano y utilizar sus recursos para duplicarse así su doble viajaría a de ese a otro planeta repitiendo el proceso mientras el robot que queda empieza a desarrollar una esfera de daison alrededor de la estrella del sistema estelar de este planeta para aprovechar su energía esto se repetiría una y otra vez hasta abarcar así toda la galaxia es lo que he dicho anteriormente estas entidades tienen dicha tecnología además crean robots biológicos clones como los grises por ejemplo y otras especies que son utilizados para realizar trabajos como por ejemplo de abducción de seres para ellos inferiores o hacer trabajos de exploración de planetas en proceso de colonización como si fueran avatares para así para conciencias de extraterrestres mucho más evolucionados luego estaría la civilización del tipo 4 cardasov creía que hablar de una civilización del tipo 4 era demasiado avanzado por lo que la escala originalmente sólo cuenta con los tres niveles antes explicados el tipo 0 tampoco estaba incluido en esta escala con esta civilización del tipo 4 entramos en un terreno que ya es difícil siquiera de imaginar una civilización del tipo 4 sería capaz de aprovechar la energía de todo el universo algo realmente surrealista podrían atravesar la expansión acelerada del espacio y así viajar a cualquier rincón del cosmos aprovechando así la energía de cada galaxia sería una civilización tan avanzada que podría incluso manipular el espacio-tiempo convirtiéndola en una civilización claramente indestructible y utópica este grupo de entidades son capaces de viajar por el espacio-tiempo la corporación crean agujeros espaciotemporales por los cuales van de un universo a otro de una dimensión a otra no les hace falta estar años luz viajando de una galaxia a otra usan estos portales dimensionales para desplazarse y saben cómo utilizar toda la energía del multiverso después estaría la civilización del tipo 5 hablamos de conceptos del multiverso una civilización capaz aprovechar la energía de múltiples universos no hay duda de que este concepto es producto de la creciente popularidad de la teoría de cuerdas la civilización tipo 5 puede avanzar sin estar limitada incluso aunque suene irónico por lo vasto de su universo estarían en la capacidad de abarcar innumerables universos paralelos y manipuló y manipular la estructura misma de la realidad la corporación es capaz de crear universos holográficos y hacer creer a los seres que están ahí esclavizados que crean que es real pueden manipular la estructura de la realidad similar a lo que nos muestran en la serie de películas matrix ya que son seres interdimensionales pero sigamos luego estaría la civilización del tipo 6 esta civilización existe fuera del tiempo y del espacio tienen la capacidad de crear universos y multiversos es muy similar al concepto de una deidad estos seres habrían alcanzado un nivel casi divino omnipotente y omnipresente aquí en este nivel están las entidades llamadas arcontes mayores pero las leyes cósmicas los tienen controlados si incumplen las leyes de libre albedrío de los seres en proceso evolutivo son castigados incluso destruidos por quienes velan por el equilibrio cósmico esto lo saben ellos por eso manipulan a sus esclavos para hacer que piquen el anzuelo y sean ellos quienes elijan su propio destino pero tranquilos también están los seres positivos quienes trabajan para liberar razas esclavas que se infiltran a través de la encarnación física es como un antivirus para destruir para destruir el virus desde dentro del sistema creando conciencia dando esta información y técnicas de empoderamiento para que las razas esclavizadas sean liberadas por ellas mismas es una técnica casi imperceptible por los oscuros por los miembros de la corporación estas deidades arcontes están simbolizadas por la por sus por sus colaboradores por su equipo por su por el ojo que todo lo ve por lo que he dicho son son deidades lo ven todo desde esa dimensión en la cual están ubicados ese es el verdadero significado del ojo que todo lo ve que ponen que colocan en en todo lo que hacen en sus películas en la música son mensajes subliminales pues bien según lo que he descubierto durante todos estos años y he investigado sobre la corporación arconte este grupo domina todos y cada uno de los niveles aquí mencionados en este vídeo pero no solamente estas entidades dominan estos niveles sino que los seres positivos las civilizaciones más evolucionadas también las dominan y mucho mejor que la corporación arconte pero de esta facción la buena la de la luz ya os hablaré en futuros vídeos bueno sin más espero que os haya gustado este vídeo darle like compartirlo y suscribiros para más vídeos interesantes un abrazo amigos y hasta la próxima no